Oye, Ham, ¿ya terminaste la parte 2 del noticiero de Acero Rayas? Sí, solo estoy dando unos pequeños retoques al video. ¿Crearás una nueva serie de mitos y leyendas? Lo estoy pensando, y de hecho me parece una excelente idea. Lo tomaré en cuenta. Amigo, ¿ya tienes un nuevo video para hoy? Tengo pensado uno, pero aún no lo he terminado. Oye, compa, ¿qué tal va el noticiero? ¡De maravilla! Ando agregando más segmentos para hacerlo más entretenido. ¿Qué pasó con la serie de nada? Ando juntando imágenes para traer capítulos nuevos. ¿Tienes algún nuevo recopilatorio de escena random? Claro, en estos días lo subiré, sin falta. Oye, compa, ¿qué me dices de algún video nuevo? Tengo un pequeño asunto entre manos, así que posiblemente tarde en terminarlo. Hey, amigo, ¿para cuándo resubres regreso a la escuela? Actualmente ando un poco ocupado, pero lo tomaré en cuenta para las siguientes semanas. Oye, camarada, ¿querías tener un nuevo video en estos días? Tengo un video nuevo, pero Danny Power aún no me da sus cameos. Cabrón. Horrible, en serio. ¡Ay! ¿Cómo aquí? ¡Mierda! ¡No! ¡Ah, qué día! Tengo ganas de hacer un video nuevo. ¡María! Tengo ganas de hacer un video nuevo. ¡Sí! ¡Ah! ¡No!